Bien, gracias Luciana, gracias Nicolás, efectivamente con la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la primera pregunta que tengo que hacerle es exactamente lo que estaban hablando Luciana y Nicolás, sobre este mega operativo de excavación que hay en una estancia de las Arobaes en el sur. En primer lugar, si tiene algunos datos, después quiero conversar también sobre cómo están recibiendo ustedes esa información, cuánto es la recompensa, pero vamos a los auspicios y escucho su respuesta. Los auspicios, por favor. Auspician desde el llano Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Hola, mi amor. Hola, mi vida, se está haciendo tarde. Grupo Adrián Mercado, una empresa íntegramente argentina. Nuevo plazo fijo en UBA del Banco Nación. Se actualiza por ser y además se le suma una tasa nominal anual de hasta 5%. Consulta condiciones en bna.com.ar. Invertí en UBA. Invertí en Banco Nación. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Para que podamos comprar productos de calidad a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el Mercado en tu Barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar barra Mercado en tu Barrio. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Bien, seguimos, obviamente, estamos con la Ministra de Seguridad, Patricia Burley. Le preguntaba por este operativo que hay en el sur, en una estancia de las Arrobaes, que están cavando a ver si por ahí encuentran, hablan de un container con plata de él o de los Kirchner o de los dos. Eso surgió de su cartera, esa información. Sí. El Ministerio de Seguridad, y yo creo que también esto es una decisión profunda del Presidente de la Nación, decide ayudar a la justicia desde una perspectiva de poner a disposición el dinero del Ministerio de Seguridad que tiene en recompensas, más el dinero que se recupere, una parte de ese porcentaje, un 10% de ese porcentaje de lo que se recupere, va a la persona que da la información fiaciente. ¿Eso tiene un tope? Eso tuvo un tope, ahora le sacamos el tope y es el 10% de lo que se recupere. De cualquier cantidad. Para nosotros es muy importante el hecho de que la gente sepa que el gobierno quiere que el dinero que desapareció de las arcas públicas de autopistas o de escuelas o de lo que sea, pueda volver. Y es un símbolo importante. Por eso es que se hace un esfuerzo, se puso a disposición este programa de recompensas y después se hace un análisis de todas las llamadas que existen. Llaman al teléfono 134, tenemos una gran mayoría de llamadas del sur del país. Eso le voy a preguntar, ¿es mucha la gente que llama para aportar algún dato cierto o relativo? Es mucha la gente que llama, muchos denuncian otros casos de corrupción y otros denuncian casos de corrupción de esta causa que estamos hablando y muchos centrados en el sur del país. Lo que pasa es que hay todo tipo de datos, hay datos más generales y hay datos más específicos. Nosotros trabajamos sobre los datos específicos. De ahí a que eso se pueda comprobar, bueno, hay que verlo. Es decir, en este momento se están haciendo excavaciones a partir de una información cruzada de tres informantes que dieron una información casi idéntica. ¿Es cierto esto de lo del container? Una de las personas dijo que hay un container y otra de las personas dijo que hay otro tipo de barriles. Lo que pasa es que coinciden muchos datos, que no puedo dar muchas precisiones porque las personas tienen su identidad reservada. Respecto al lugar, ahora de ahí a que esto se encuentre, digamos, nosotros no podemos... Hacemos, le pedimos la orden al juez, el juez nos la dio, hablamos con el fiscal, después con el juez Stornelli, también con el fiscal Marijuán, porque hay una parte que era de la causa que lleva adelante el fiscal Marijuán, el fiscal Stornelli y el juez Bonadio, y bueno, y nos dieron las órdenes para hacer esta investigación. Es una posibilidad. No podemos aseverar que se va a encontrar algo, pero se está haciendo el trabajo profesional de acuerdo a este sistema de recompensas. Nosotros, el sistema de recompensas lo usamos mucho en el país para muchas cosas, para encontrar personas, para encontrar delincuentes, prófugos, todo tipo de cosas, y en general da bastante resultado. Así que, bueno, esperemos qué pasa con este caso. ¿Usted cree, porque usted además trabajó mucho, cuando estaba en la oposición al kirchnerismo, en todas estas cosas de la corrupción y todo lo demás, ¿usted cree que se va a encontrar en algún momento algo de plata de los kirchner? ¿O está en todo en cuentas del exterior, en propiedades? Bueno, yo creo que plata ya se ha encontrado mucho, muchísimo, desde los 5 millones de dólares en la caja fuerte... De la hija. De la hija, de la expresidenta de la nación, hasta las más de mil propiedades que tienen las drogades, las 60 estancias, los hoteles, creo que todo eso es plata. La justicia, si eso... No, yo me refería a plata física. Claro, no, no, yo lo sé. Digo, bueno, los 5 millones de dólares son plata física. Si vamos a encontrar este misterio de si la plata se enterraba o no se enterraba, si se guardaba en algunos lugares, de acuerdo a muchos testimonios que dicen que la plata, más que ir a los circuitos internacionales de dinero, iba al sur y la guardaban en efectivo... ¿Se quedaba acá? Yo no sé, no lo puedo aseverar. Y de todos esos muchos llamados que usted tuvo, ¿cuál es la cantidad o el porcentaje que usted le da realmente crédito? Y aproximadamente de los mil llamados que tuvimos, tenemos sobre los que después trabajamos, es aproximadamente un 5%. Un 5%. Porque los demás son muy generales, dicen, bueno, la plata está en el sur, o la plata está en una estancia de Lázaro Báez que tiene 60, o está en un mausoleo, es decir, cosas que inclusive la gente por ahí leyó en una red. Es decir, nosotros necesitamos trabajar sobre datos más concretos. Entonces no es que se desechen porque si se desechan, porque son cosas que ya son sabidas o que tienen mucha abstracción para poder ir a terreno y buscar. Déjeme que la lleve a otro terreno que también estuvo en los últimos días muy en boga, que es el tema del estallido social. Se habló mucho de que podía haber un estallido social por la crisis económica. ¿Usted cree que hay un clima de estallido social en el país? Yo no creo que haya un clima de estallido social. Creo que la Argentina y nuestro gobierno tiene construida una red de atención y de trabajo sobre los sectores más humildes y que esto se dan respuestas rápidas tanto a nivel del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Lo que creo es que la semana más difícil que tuvimos se generó un intento de movilizar gente para generar robos organizados en supermercados. Creo que eso lo pudimos trabajar. Creo que es muy importante el hecho de que hoy nuestro Ministerio de Seguridad Nacional trabaje con todos los ministerios de seguridad del país porque acá actuaron fuerzas provinciales, la policía de Mendoza, la policía del Chaco, los gobiernos de Mendoza y del Chaco, de Chubut, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Y eso es bien importante porque muestra que hay un compromiso de todos y una red de generar respuestas rápidas de parte de todos. Y además creo que hemos avanzado mucho en lo que hoy nosotros llamamos ciberpatrullaje, es decir, nosotros hoy tenemos la información de lo que pasa en las redes de fuentes abiertas, fuentes públicas, y entonces podemos adelantarnos y pasarle... Porque estas cosas por lo general se convocan desde las redes sociales. Se convocan desde las redes sociales o se convocan desde sistemas de WhatsApp que se convierten en públicos. Se convierten en públicos porque son grupos que llaman a la gente a unirse, es decir, se ve que tienen alguna base de teléfonos y los llaman a unirse. Entonces siempre, a partir de que es un sistema abierto de WhatsApp, le avisan inmediatamente al Ministerio de Seguridad que se están utilizando esos sistemas, ¿no? Entonces nosotros nos enteramos rápidamente y muchas veces nos enteramos por vecinos o nos enteramos por dirigentes políticos del lugar que nos avisan, que nos dicen, miren que acá... Entonces hay una parte importante de la sociedad que no está de acuerdo con estas cosas. Sí, yo creo que eso es muy importante. Es decir, hay una parte importantísima de la sociedad que colabora con nosotros para darnos la información. Inclusive nos pasó algo bastante inédito y es que nosotros no habíamos dado el 134, que es el teléfono del Ministerio de Seguridad, para que hagan denuncias sobre posibles robos organizados. Y sin embargo, la misma gente fue poniéndolo en la red, tanto el 0800 que tiene el Ministerio de Seguridad, que ya ahora se marca 134 y es lo mismo, y la misma gente fue como haciendo avisos del Ministerio de Seguridad diciendo si usted ve algo al raro en la red, llame inmediatamente este teléfono. Claro, y de golpe tuvimos cientos de llamadas de gente que advertía, con lo cual hay mucha colaboración social también para que la Argentina pueda vivir en paz, en convivencia y no haya ningún, digamos, grupo que intente generar, porque lo que se intenta en estos casos es generar la bola de nieve, ¿no? La bola de nieve, es decir, empieza uno, sigue de otro, sigue de otro, sigue de otro, y no se para. El efecto contagio, digamos. El efecto contagio. Entonces es muy importante trabajar rápido, trabajar coordinadamente con todos los gobiernos de provincia y marcar claramente que no vamos a permitir ningún tipo de violación al orden democrático ni de intento de generar a través de esta incertidumbre un clima de violencia. Que quede claro que en nuestro gobierno eso no lo vamos a permitir. Y eso me parece que es un tema que va de la mano con decisiones de orden social, de acompañar a gente que está mal. Pero nunca justificar, nunca justificar un robo atrás de una situación social. No justificarla, de ninguna manera. Por lo que le escucho, hubo varios episodios. ¿Cuál es? En Mendoza, Chaco, Provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es para usted el más importante? ¿Cuál fue para el más importante? El de Mendoza, tal vez por la cantidad de detenidos. Bueno, el de Mendoza, Mendoza tiene una estrategia muy clara de no permitir ningún tipo de violación a la ley y tiene muchos detenidos. Algunos por encubrimiento, porque fueron los que llamaron por las redes. Otros por robo, otros por robo agravado. Comodoro Rivadavia también actuó muy rápido. Y quizás el más terrible fue el de Roque Sáenz Peña, porque en el mismo momento del tumulto, un chico cayó muerto por un arma a tumbera. Es decir, que por un arma de alguno de los que en ese momento estaba provocando el desorden. Así que eso sin duda que es el más duro, porque hay un chico de 13 años que murió y no tendría que haber muerto. ¿Es cierto que se robaron una base de datos de los beneficiarios de la garrafa social, base de datos del gobierno, del Estado, de los beneficiarios de la garrafa social, y que usaron esos datos de teléfonos para hacer cadenas de WhatsApp? Lo que está investigando, lo que nosotros enviamos a la justicia para que investigue, es que en una de las cadenas de WhatsApp, todos los teléfonos que aparecen son de beneficiarios de la garrafa social. Entonces queremos ver si efectivamente alguien tomó esos datos y los reprodujo. Porque en realidad, me contaba el otro día la ministra Stanley, que hoy el Ministerio de Desarrollo Social utiliza mucho las redes de WhatsApp para avisarle a la gente, porque la gente mira mucho más el WhatsApp que lee una carta o un mail, entonces lo mira más y se usa como un sistema para dar aviso de muchas de las cosas que están a disposición, que tiene la beca, que la persona ya pudiera retirar tal o cual cosa. Es una comunicación mucho más por WhatsApp. Se está investigando, pero creemos que algo así sucedió, porque los grupos... Pero si eso pasó, lo robó alguien que está en el Estado, para dárselo a algún grupo político. Sí, puede ser alguien que esté en el Estado o algún grupo que tiene acceso a esos grupos de WhatsApp. Todavía no lo tenemos verificado. Igual estamos fundamentalmente centrándonos en quienes han sido los administradores de esos grupos, eso es lo que más nos importa investigar para poder actuar, para que realmente estas metodologías no se vuelvan a repetir. ¿Cuáles son los grupos políticos? ¿Qué grupo político identifica usted como especialmente interesado en provocar estas suertes de estallidos o levantamientos populares? Los grupos políticos que están más ligados a la política social han expresado que ellos quieren colaborar con la paz, con la convivencia. Así que, tanto el movimiento Evita como la CETEP... No, yo me refería a partidos políticos, son las organizaciones sociales. Nosotros creemos que ha habido muchas imprudencias en las declaraciones, pero no creemos que uno pueda decir que es el partido. ¿Es el kirchnerismo o no? Yo, en este momento, creo que el kirchnerismo tiene algunas expresiones sueltas, pero, como lo han dicho sus autoridades, ellos no quieren ningún tipo de problema, digamos, de desborde, eso lo han dicho. Así que, no tengo por qué no creerles, ¿no? ¿Esas expresiones sueltas quiénes son? ¿Guillermo Moreno? Bueno, expresiones sueltas han sido... Luis de Lía. ...la diputada Soria, que hizo una expresión un poco fuera de lugar, de Lía hizo expresiones fuera de lugar, el otro día, Dadi Brieva, ¿no? Como, digamos, pero me parece que en este momento nosotros no podemos decir o no podemos encuadrar en que las máximas autoridades del kirchnerismo estén interesados en generar un caos. No tenemos esa información. De todos modos, si es así, se necesita una organización mucho más amplia que una diputada divinera. No va a ser, no va a ser porque no pudo ser, en dos días pudimos pararlo, con lo cual demostramos que teníamos en el Estado, en el gobierno, las herramientas para que esto no suceda. Así que también creo que eso influye. Cuando se intenta generar una conmoción y eso no sucede, y uno actúa rápidamente para demostrar que el Estado está presente, que no va a permitir que eso pase, las cosas cambian, ¿no? Es decir, se retraen. Yo creo que acá ha habido una retracción de un, digamos, y además también se calmó de alguna manera, hubo dos o tres días donde parecía que estábamos en una situación que no íbamos a poder frenar, la frenamos, estamos en una situación un poquito de más tranquilidad, aunque ha dicho el presidente que todavía no creamos esta tranquilidad, que sigamos trabajando fuerte, pero en nuestro caso nosotros estamos todos los días mirándolo, pero también pusimos una barrera bien clara de cuál iba a ser la actitud del Estado. Y creo que eso también cambia las cosas. En otros momentos históricos no había nadie que decía esto no vamos a dejar que pase. Al revés, era como que se dejaba que las cosas pasen. ¿Usted cree que esto de acá a fin de año, estos temores de estallido social, pueden agravarse? Siempre a los fines de año... En principio me parece que si hubo un intento en este momento y no cuajó, no tendría por qué cuajar en diciembre. Y nosotros vamos a seguir extendiendo nuestro trabajo para que esto no pase, para que la gente viva tranquila. Sabemos que la situación es difícil, pero nada justifica la violencia, ni el robo, ni ninguna actitud fuera de la ley. Así que yo creo que también es importante que la gente sepa que se actúa con decisión, porque acá hay muchas cosas que cuidar. Hay que cuidar a la gente que le está pasando mal y también hay que cuidar al que tiene un almacén, que tiene un supermercado, que nosotros tenemos que cuidar a todos. Entonces no podemos permitir el derecho de uno invadiendo y destruyendo la propiedad o los bienes del otro. Así que como eso lo tenemos bien en claro, entonces estamos trabajando para que estas cosas no pasen y que no haya de nuevo incertidumbre en diciembre. Que no se genere la idea de que diciembre es un mes de incertezas en la Argentina. ¿Usted cree que esta crisis económica que está viviendo el país agrava la delincuencia? Nosotros todavía no lo tenemos comprobado. Los números de 2016, 2017 y los del 2018 son favorables en cuanto a baja de delito y a baja de homicidios. 2016, 2017 muy favorables. 2018 la curva ya empieza a ser más difícil que siga bajando porque bajamos un 10% el primer año, un 13% el segundo año en homicidios. Este año seguimos bajando en homicidios. Pero no a ese ritmo. Y en robos, no al mismo ritmo, pero seguimos bajando. Es decir que no tenemos la comprobación de que hoy hay más delito o se vende más droga en la calle. No la tenemos. No la tenemos y nosotros seguimos con récord y récord. Todos los meses nos superamos a nosotros mismos en decomiso de droga. Quiere decir que estamos sacando cada vez más droga de la calle, no menos. Entonces, nuestros números no nos dan que ha aumentado el delito. Puede, quizás, pueden haber intentado o se puede haber intentado que aumente la violencia o la violencia intrafamiliar, pero todavía los números no nos dan eso. Déjeme que le haga una última pregunta. El decomiso de droga significa, obviamente, droga que no está en la calle. Pero, ¿se han capturado importantes líderes del narcotráfico? Sí, importantísimos. Sí. Nosotros no estamos trabajando más solo pensando en capturar la droga, aunque es importante. Estamos pensando en capturar la droga y en capturar toda la narcoorganización. Entonces, estamos trabajando con técnicas especiales de investigación, que fue una de las primeras leyes que salió, donde cuando tenemos, por ejemplo, un cargamento, ese cargamento se lo sigue para saber quién la vendió, quién la transportó y hacia dónde va, o una encomienda. Exactamente lo mismo, lo que se llama una entrega vigilada. Para darle una idea, este fin de semana, en cuatro o cinco procedimientos que hubo muy importantes, uno en el Tigre, que del Tigre cruzaba la droga a Uruguay, se hicieron 20 allanamientos y se detuvieron siete personas, que son todas partes mismas de una organización. En la ciudad de Corrientes se agarró una, se hicieron 17 allanamientos y se agarró una organización de 10 personas. En la zona de Salta, otra organización de seis personas con la cabecilla, que era la más difícil de agarrar, que hacía dos años que estábamos atrás de la cabecilla, la patrona del mal del norte, que siempre uno le pone nombres así fantasiosos. Es decir que en todos los casos, en todos los casos, hay por supuesto algunas veces que se agarra droga nada más que con el transportista, pero en todos los casos nuestra idea es droga y organización. Aunque no me dé el nombre, pero ¿hay algún capo o capa de la droga que sea importante en el país, que usted lo tenga en la cabeza, que quiera encontrarlo y no lo encuentra? Sí, 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 claro. ¿Esto está en el norte, en el centro? En el norte, en el norte, sí. Le agradezco mucho, ministra. Gracias. Una pausa. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores, una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. Venite a San Juan. IRSA. Líderes en Real Estate. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Vamos rumbo al evento de habla hispana más importante del mundo, que en marzo de 2019 tendrá lugar en nuestra provincia. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. London Supply Group. 75 años forjando el futuro de nuestro país. Diogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. Acordate que en septiembre vencen. El impuesto a los automotores, el inmobiliario rural y el inmobiliario complementario. ARBA. Agencia de recaudación. Buenos Aires, provincia. Nueva credencial PAMI para afiliados. Encontrá toda la información en www.pami.org.ar o llamando al 0800-333-1386. PAMI. Tucumán es naturaleza y cultura. Es historia y sabores. El corazón del norte te espera. Tucumán, somos tu destino. Bien, este lunes sí, mi amiga, mi colega, Carolina Moroso, hablándonos de un tema muy importante que es lo de Brasil, ¿no? La campaña presidencial, yo lo titularía Brasil en su laberinto y yo metida también en ese laberinto tratando de desentrañar un poco qué está pasando allí. A partir del atentado que sufrió Bolsonaro. A partir del atentado que sufrió Bolsonaro. Claro que si faltan 28 días para las elecciones el 7 de octubre. Y la verdad es que a una campaña que ya venía sumamente convulsionada, con muchísima incertidumbre, con el candidato, digamos, con mayor intención de votos en la cárcel. Estamos hablando de Luis Ignacio Lula da Silva, con ese candidato fuera de juego y de repente aparece lo que se llama un cisne negro, digamos, un evento que lo cambia todo. La semana pasada estábamos hablando de que Jair Bolsonaro, el candidato de extrema derecha, y cuando hablamos de extrema derecha, realmente hablamos de un candidato extremo, radical en sus ideas. Aclaremos que él es militar y su vicepresidente es un general. Exactamente, exactamente, Hamilton Morau. Bueno, claramente un personaje que era, según me contaban algunos colegas de Brasil a quienes consultaba hoy, era un personaje casi de color en la política brasileña, ¿no? Él es la primera clave para el candidato. Porque es legislador. Exactamente, él es legislador, fue legislador varias veces, digamos, él se presenta como un candidato anti-establishment, este hombre de 63 años, del Partido Social Liberal, siete veces diputado, se presenta como un personaje anti-establishment, pero en realidad está sumamente arraigado a la política desde hace muchísimo tiempo a la política brasileña. Creo que está hace 15 años diputado. Exactamente, y además, bueno, cuando hablamos de extremo, por eso te decía, enfatizaría el carácter de extremo de este personaje, estamos hablando de un personaje que aboga por la libre portación de armas, que capitalizó a buena parte del descontento y la furia anti-PT, anti-Partido de los Trabajadores o anti-Lula, que además también ha tenido expresiones misóginas del peor tipo, llegó a las tapas de los diarios del mundo entero cuando le dijo a una diputada del PT no te violaría porque no te lo mereces, este tipo de personaje estamos hablando, un personaje racista, un personaje que ha dicho que para hacerle frente a la criminalidad, bueno, básicamente, digo, si uno... Hay que matar a la gente. Claro, que si uno casi se fija en cualquier convenio de derechos humanos al que haya suscrito Brasil, realmente eso entra en conflicto directo con eso. Pero bueno, este personaje... Pero ¿cómo quedamos después de...? ¿Cómo está Brasil hoy después del atentado? Después del atentado, bueno, las encuestas, ¿qué decían hasta ahora? Que Bolsonaro tenía el 22% de intención de voto y que en un segundo lugar venían Marina Silva y Ciro Gómez con el 12%, Ciro Gómez se posicionaba un poco más arriba, el 12% y Marina Silva el 11%, y Geraldo Altmin, que es como un poco el candidato conservador, el candidato que le gusta a los empresarios, estaba en el 9%. Muy abajo Fernando Haddad, digamos que sería el candidato del PT en el escenario en el que no se presentaba Lula, pero ¿qué pasa? ¿Qué decían las encuestas siempre? ¿Y qué dicen hasta ahora? Que Bolsonaro perdería en segunda vuelta con cualquiera de sus adversarios, de hecho, excepto el adversario del PT, de hecho, incluso se dice que Ciro Gómez podría sacarle hasta 11 puntos porcentuales de ventaja. En una segunda vuelta. Exactamente, en una segunda vuelta que es obviamente altamente probable con estos números que estamos manejando ahora. Folia de San Pablo publicó hace instantes, nada más por eso es información fresquísima, que Bolsonaro estaría en un 24% después de lo que pasó y después del atentado, que podría estar en un 24% y Ciro Gómez en un 13%, ¿no? Pero otra de las claves aquí es, ¿cuál va a ser el juego que haga Lula? Mañana se le vence el plazo para decir quién finalmente va a ser el candidato del PT. Va a ser Fernando Haddad, este personaje intelectual que poco tiene que ver con las bases del PT, del partido de los trabajadores. Algunos dicen, van a tener que trabajar contra reloj para convencer al electorado del PT que se trata de Lula sin barba, ¿no? Bueno, parece que hay otros de los atributos que lo hacen atractivo a Lula para sus seguidores que Fernando Haddad no tendría. Otro de los temas importantes que se suman aquí para entender qué está pasando en esta campaña tan convulsionada es el contexto. Y aquí yo quiero reparar en un antecedente que es muy, pero muy cercano. Esta que ven aquí es Marielly Franco, una concejal que fue baleada y asesinada en Río de Janeiro el 15 de marzo pasado. Circulaba por el centro de Río de Janeiro con una asesora y con un chofer. Bueno, ella y el chofer murieron en el acto. Ella obviamente se opone a la intervención militar de las favelas. Es una concejal y una activista de derechos humanos socialista. Había denunciado algunos abusos por parte de las fuerzas militares en las favelas. Ella, bueno, fue asesinada. En este contexto de altísima violencia política, yo diría, con pocos precedentes o sin precedentes en la historia reciente de Brasil, en este contexto se está dando esta campaña. Y también hay otro contexto importante que tiene que ver con la corrupción. Porque hoy el electorado está oscilando entre el enojo, la frustración, el escepticismo. Hoy me decía André Machado, un periodista de Bandeirantes, que realmente les está costando muchísimo a los candidatos plantear sus plataformas y apelar al electorado porque tienen un rechazo absoluto hacia cualquier propaganda política. Hacia la política, digamos. Exactamente. Lo que hay es un profundo descreimiento y una enorme crisis de representatividad. ¿Por qué? Porque los escándalos de corrupción, Mensalón, Lavallato, Petrobras... Y que cubrieron todos los partidos, además. Exactamente. Han llegado a lo más alto del poder político y del poder económico. Y finalmente, bueno, quedamos ante la recta final donde hay, diríamos, más interrogantes que, digamos, que certezas, ¿no? A ver, ¿en qué medida este atentado contra Bolsonaro cambió la elección, cambió el panorama electoral, no? Según lo que consigna hace instantes nada más Folia de San Pablo, es muy poco. Hay que recordar también que este es un candidato que por las ideas que, bueno, que acabamos de exponer, que son solo algunas de las cosas que plantea, recordemos que es un candidato que se hizo famoso porque este es su signo más icónico, ¿no? A apuntar con un arma justamente porque aboga por la libre portación de armas, es un candidato que tiene una altísima tasa de rechazo del 44%. Como verás aquí, en este tuit justamente que publica su hijo, Flavio Bolsonaro, que es quien está haciendo campaña por él desde las redes sociales y quien está hablando en los medios, bueno, dice que él sigue evolucionando y aquí se lo ve a él en el Hospital Einstein, en una prestigiosa institución de salud de San Pablo, haciendo su icónico gesto, ¿no? Que se lo enseñó a niños, además, durante la campaña. Que es la simulación de un robot, ¿no? De un arma, exactamente, la simulación de un arma. Sin embargo, la gente de Bolsonaro está sumamente optimista porque mientras los demás se pasean tratando de convencer en los sets de TV, él tiene la atención que nunca antes hubiera tenido y ellos aseguran que podría ganar en primera vuelta. Aquí está la foto justamente con un niño en un acto de campaña haciendo su icónico gesto. Por lo pronto, con este personaje en el centro de la escena, el desenlace de esta campaña, quizás la más impredecible en la historia reciente de Brasil, todavía es una incógnita, Joaquín. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias a vos. Nos vemos el lunes. Nos vemos. Una pausa. Gracias. 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 Bien, estamos aquí con Roberto Kachanowski, no necesita más presentación, lo conocemos, está siempre por acá. A ver, probable acuerdo con los gobernadores de esta semana, probable acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Pasó la crisis? No, la crisis yo creo que todavía no pasó. Me da la sensación que más o menos el presupuesto va a pasar de alguna manera. Estaba ahí viendo los que tienen a favor y en contra y en general, una buena parte del peronismo está apoyando, por lo menos en lo que dicen públicamente. Ahora, yo te diría que viendo la Argentina tenemos un déficit fiscal de dos o tres puntos de Producto Bruto, déficit primario. Yo no creo que la Argentina estalle por eso justamente. Vamos a ser sinceros, la Argentina tuvo déficit fiscal muchísimo más grandes. Acá hay un problema mucho más importante que el tema de presupuesto y vamos a ver si el fondo da un apoyo extraordinario en plata o adelanta plata para los próximos, para esa segunda semestre del año. Tengo que hacer una exposición un poco complicada, pero es necesario para entender qué puede pasar con el dólar más que con el presupuesto. Porque el presupuesto, digamos, es un nivel de gasto, una estimación de cuánto vas a gastar, cuánto se va a recaudar, pero normalmente es muy difícil que cumpla, nadie cumpla un presupuesto. Pero bueno, es una señal. Ahora, a mí me preocupa qué puede pasar en el segundo semestre con el mercado de cambios. Vos sabés que durante todos estos dos años y pico se heredó del kirchnerismo un gasto público fenomenal, con una carga tributaria fenomenal y déficit fiscal fenomenal. El gobierno quiso hacerlo muy suave, demasiado suave, demasiado gradualismo, y entonces fue tomando deuda. Cuando no le alcanzaba la plata le decía, Dujovni a Caputo, conseguime dólares. Los traían, Dujovni se los daba al Banco Central, el Banco Central le daba los pesos a cambio de los dólares. Para que se los cambie. Claro, porque vos los sueldos y las jubilaciones tenés que pagarlas en pesos. Entonces el Banco Central guardaba las reservas, los dólares, le daba los pesos a Dujovni y Dujovni pagaba jubilaciones, sueldos, etc. Ahora, cuando esa plata entraba en circulación, era tan grande la cantidad que Estusanegra decía, denme los pesos, tomen estas letras que se llaman LEVACs, que son las famosas LEVACs que están dando vueltas, se llegó a tener 1,3 billones, billones, millones de millones de pesos de stock de esas letras, que se renovaban todos los supermartes, viste, que se sabe. Ahora se decidió desarmar esto. Más o menos tenés que calcular que fuera de los bancos hay 500 mil millones de pesos en esas letras. Y el Banco Central lo que dijo es, miren, de ahora en más, no le voy a renovar todo, voy a ir quitando de a 100 mil millones de pesos por mes el stock de LEVAC, lo voy a ir reduciendo. O sea, vienen con 500 mil, las renuevo a 400 mil, 100 mil se los voy a pagar. Ahora, si yo le pago con 100 mil millones de pesos, que mito, eso me genera presión inflacionaria. Y lo que no tiene el gobierno son instrumentos para sacar esos pesos de circulación. No sé si me explico. O sea, vas a tener al mercado 100 mil millones de pesos por mes, que es equivalente a aumentar la cantidad de pesos en circulación un 10%, y eso te va a pegar en la inflación y el tipo de cambio. Entonces, lo que está necesitando en realidad, a mi juicio, el gobierno, es tener el Banco Central o dólares para vender en el mercado y controlar el tipo de cambio, que no se le vaya, o algún bono que la gente quiera para que le entregue esos bonos y pueda retirar los pesos del mercado y no les genere un proceso inflacionario más agudo. Lo que tendría que ser en dólares, ¿no? Tendría que ser un bono en dólares, porque el argentino no acepta el peso como moneda. Esto ya... Es más, ahora vamos a hacer un debate sobre si hay que dolarizar la economía o no en la semana que viene, porque, seamos sinceros, el argentino se dolarizó de hecho. El peso es una moneda de transacción, nada más. El peso es una moneda para hacer transacciones de muy corto plazo, pero nadie, ni el modelo nacional y popular, revoleaba bolsos con pesos, revoleaba bolsos con dólares. Eran corruptos, pero no eran estúpidos los tipos, ¿no? Entonces, lo que está faltando acá es una moneda, pero más allá de eso, lo que tenemos en el segundo semestre es, por un lado, posibles tensiones en el mercado de cambio si no se consigue un apoyo importante del fondo. Y después te vas a tener un segundo semestre muy recesivo. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles para vos son los meses? Porque, supongamos que todo esto se resuelve, ¿no? El fondo monetario, el presupuesto, la crisis más o menos se tranquiliza, pero las consecuencias sociales de esto todavía no se han terminado de sentir, ¿no? O sea, ¿cuáles son los meses más duros para vos en materia de caída de la economía, de caída de suma de la inflación? Te diría, de acá hasta fin de año. Diciembre, en enero empieza más la actividad en el sector agroecológico. Si vos crees que a fin de año se empieza otra vez... El ciclo agrícola, ¿sí? Y ahí ya lo vas a tener extendido. Si bien estacionalmente en el verano tenés menos actividad, siempre, yo te diría que es probable que si todo se mantiene más o menos como estamos, en los primeros meses del año que viene, algo más de actividad tecas. Pero va a ser un rebote muy suave. Estamos a menos de un año de las PASO. No hay nadie que se le ocurra hacer un plan económico consistente de acá a un año. O sea, es muy difícil, lo podés hacer. Pero bueno, no sé si se van a animar. Por lo tanto, acá el tema es llegar lo más tranquilamente posible a agosto, septiembre, octubre, bueno, las elecciones del año que viene. Pero vos decís sin un gran crecimiento. No, porque el crecimiento te viene de la inversión. Y la inversión depende, entre otras cosas, de, uno, la carga tributaria. La Argentina es uno de los países con mayor carga tributaria en el mundo. ¿Tengo algún segundo para darte algún dato? Sí. Si lo encuentro porque tengo tantos papeles acá. Pero te diría que Argentina es uno de los países que tiene mayor carga tributaria. Mira, Argentina tiene un impuesto a las empresas, impuesto a las ganancias, del 35%. Pero como no se pueden ajustar los balances por inflación, la real presión impositiva sobre las empresas, impuesto a las ganancias, es del 45%, 50%, depende. ¿Cuál es el promedio de impuesto a las corporaciones, no a las personas físicas? En toda América Latina, 27%. Nosotros tenemos 45%. Se la duplicamos. Se la duplicamos. El promedio de Asia es 22%. El promedio de Europa es el 20%, 20,5%. El promedio de todos los países desarrollados es el 25% y el promedio de todo el mundo es el 23%, 23,6%. Y nosotros tenemos el 45%. Y nosotros tenemos el 45%. Entonces... Y son a las personas físicas iguales, o más. Y las personas físicas las matan. Y además, vos tenés impuestos a las personas físicas en los países, digamos, nórdicos, muy altas, pero tenés el hospital que es la NASA y todo funciona. Y además pagás un solo impuesto. Lo que pasa es que acá se paga el impuesto directo a la FIP, se pagan los impuestos indirectos al IVA, lo que se paga cuando se compra la nafta. Ingresos brutos, etc. Vos mirás el banco, la cuenta corriente, y tenés más movimientos por impuestos que pagás que por propios movimientos entre el IVA, sellos, ingresos brutos, el CREP, un montón de cosas que tenés ahí adentro. ¿Por qué? Entonces, sumate que vos tenés que asesorar a alguien para que invierta en la Argentina, para que hunde la inversión y fabrique mesas. Y entonces vos decís, mirá, sí, vas a tener una... ¿Cuál es la carga positiva ahí? 45%. En Irlanda, ¿cuánto es? 12,5%. ¿No lo piensan? En Irlanda. Claro. Sumala eso, una legislación laboral que te espanta a cualquier persona, a cualquier empresa para que contrate personal, ¿sí? Más la carga tributaria, más los costos de logística, etcétera, no es atractiva Argentina en estas condiciones para atraer inversiones. Y el crecimiento es poner... Vos estás con una máquina funcionando, la llevás al 100% de su capacidad de producción, bueno, crecer es cuando agregás una máquina más, ¿ok? Lo otro es reactivar. Vos tenés una máquina que trabaja al 50%, la llevás al 100%, y bueno, reactivaste la economía, pero no creciste. Crecer es aumento mi capacidad de producción y contrato más personal, etcétera. Entonces, el dilema que tiene Argentina es, ¿cómo hacemos para crecer en serio? No para reactivar. Porque lo que tiene esa Argentina es sub y baja permanente con tendencia a la baja. Ahora, yo tengo la impresión de que este ajuste que se anunció lo está pagando mucho el sector privado y la clase media. Y la clase media en particular. En particular, ¿no? En particular. Y sí, porque la clase media sigue pagando mucho impuesto, pero además el Estado no bajó ninguno de sus gastos y el único que bajó fue lo que son los subsidios económicos, que eran el subsidio a la luz, el gas, etcétera, ¿sí? El transporte público. Que eso no está mal, es lo que corresponde, porque nadie tiene por qué regalarme la luz, el gas. Pero, vos lo que estás haciendo es bajar el gasto ahí y le trasladas el costo a la gente que le decís, mira, ahora tiene que pagar la luz más, etcétera. Pero no le bajás la carga impositiva por el resto de los gastos que tiene el Estado. Y la política tiene mucho gasto. Digamos, todo lo que uno mira en gasto de lo que es la política, cómo se financia... Se habla de que hay un 70% del presupuesto que es intocable, ¿esto es cierto? Hay una parte importante que son jubilaciones y asignaciones de bajar por hijo, que es muy difícil de tocar y que además está indexada. Por lo tanto, si vos haces una llamarada inflacionaria como la hizo Dualde en el 2002, no licuás nada del gasto público, porque se te indexa automáticamente un 60 o 60 y pico por ciento de presupuesto. Sumale a eso que si tenés deuda en pública, en dólares, si te sube el tipo de cambio y te sube la inflación, te va a subir también la carga de los intereses en dólares. Entonces, hoy estás en... En algún momento vamos a tener que discutir en serio una gran reforma del sector público y del gasto del Estado. Pero esto es a nivel nación, provincias y municipios. Lo que hay de aumento de gasto en las provincias es escandaloso. Nosotros todos miramos a la nación, pero los gastos que hay en las provincias, la cantidad de empleo público en las provincias, como creció, fue fenomenal. ¿Sabes cuánto aumentó en promedio en el periodo generalista? 60% el empleo público. Hubo provincias donde aumentaron el 120 y pico por ciento el empleo público. Formosa fue la que menos aumentó, que fomentó en el 14, pues ya no la quedaba más nadie para meter en el sector público. Pero el promedio en sí es eso. El aumento del salario nominal de los empleados públicos provinciales, es el promedio de todo el país, fue del 2.200 por ciento, contra una inflación del 1.400. Nadie en el sector privado tuvo esos aumentos. Gracias, Roberto. Gracias a vos. Una pausa. Gracias. Bien, mañana es una especie de super martes, porque a la mañana se van a reunir los gobernadores peronistas, los 14 gobernadores peronistas, y a la tarde se van a reunir todos los gobernadores del país con el presidente Macri a las 17 en la Casa de Gobierno. Por el tema del presupuesto, sin duda, ese es el gran tema. Yo creo que va a haber acuerdo, va a haber acuerdo me parece a mí por varias razones. La primera razón es una que estábamos hablando recién con Roberto Kachanosky, y es que realmente el ajuste que se iba a hacer en el presupuesto, no nos olvidemos que de este presupuesto se comenzó hablando de que se iban a bajar los aportes que hace la Nación a las provincias. Y sin embargo, este ajuste terminó pagándolo la clase media, con la inflación, con el aumento de los servicios públicos, y también el sector privado de la economía, tanto los exportadores industriales como los exportadores agropecuarios, cuando les aumentaron los impuestos a las exportaciones o las retenciones. Entonces quedó poco de conflicto, de hecho el conflicto que hay hoy en este momento es si va a haber menos ingresos brutos, más impuestos a los sellos, son pequeñas cosas, no es un tema sustancial, digamos, del gasto público. Yo creo que esa es una razón por la que va a haber acuerdo, pero la otra razón es porque el peronismo necesita mostrar que le da gobernabilidad al presidente Macri, y no nos olvidemos que el presidente Macri tiene minoría en el Congreso, en las dos cámaras del Congreso, y por lo tanto, sin el peronismo no puede aprobar el presupuesto, y si no aprueba el presupuesto en medio de esta crisis económica, financiera, como la quieran llamar, pero que lleva ya cinco meses, la conclusión es que el peronismo le traba la gobernabilidad, o le trabaría la gobernabilidad al presidente. Por lo tanto, el peronismo, digamos, que no tiene muchos sacrificios que hacer, va a ayudar a aprobar el presupuesto. Y me parece que el dato fundamental para concluir en esto, es que la mayoría de los gobernadores aceptó ir a la reunión con el presidente de mañana a las cinco de la tarde. Si hubiera una mayoría que está en desacuerdo con aprobar el presupuesto, y no van a verlo al presidente para decirle que le van a rechazar el presupuesto, van a decirle obviamente que le van a aprobar el presupuesto. Van a faltar algunos, Rodríguez Sá va a estar en desacuerdo, bueno, Lifchi, el gobernador de Santa Fe ya dijo que no va a firmar este presupuesto, puede agregarse Berna de la Pampa, Alicia Kirchner de Santa Cruz, digamos. Pero fíjense ustedes que si 11 de los 14 gobernadores peronistas apoyan el presupuesto es suficiente para que el gobierno lo apruebe. Pero necesita y está buscando el apoyo de masa, porque esto es importante como mensaje afuera. Aunque no necesite los votos, sí necesita tenerlo a todo el peronismo, salvo el kirchnerismo obviamente, que siempre va a estar en contra, a todo el peronismo racional, digamos, apoyando el presupuesto. Porque la pregunta de los mercados son dos. Primero, si el año que viene va a seguir Mauricio Macri. Y si no va a seguir, ¿quién lo va a suceder? Estas son las preguntas. Y como ya sabemos que si fracasa este gobierno y perdiera las elecciones el año que viene, lo que viene es el peronismo, entonces el peronismo mismo necesita dar un mensaje de seriedad a los mercados. Por lo tanto, yo creo que en síntesis el supermarte va a tener muchas reuniones, pero va a terminar con un acuerdo que no va a ser el acuerdo ideal, pero con un acuerdo para que haya un presupuesto con déficit cero, eso sí, para el año 2019. Chau, hasta lunes. Chau, hasta lunes.